Muchos cadetes del sector selectivo están buscando nuevas oportunidades de sobrevivencia y otros que se están yendo del país, por lo que han decidido vender sus vehículos. Así lo manifestó Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. Debido a que algunos se han ido del país a buscar nuevos horizontes y otros porque realmente el que tiene solo una unidad para poder sobrevivir en este país con la carga que tiene una familia, no le ajusta. Entonces al no ajustarle lo que hacen es venderla y buscan otra oportunidad de sobrevivencia. Ustedes saben que está de por medio el colegio, la alimentación, el gasto de teléfono, uniforme, una serie de cosas que tiene el hogar en cuanto a gasto y eso no le permite, pues entonces optan por buscar otra forma de vida. En sí, el trabajo no está al 100%, ha bajado lógicamente, aún que se mantiene estático el valor de los combustibles. Remarcó que continúa la falta de regulación de las mototaxi que están operando en la capital. Las caponeras, hemos dicho hasta la saciedad, la reforma a la ley 524 en el artículo 103 establece los puntos y es la línea troncales y caminos vecinales. Sin embargo, andan en las calles y avenidas. Eso causa peligro, causa problemas, hay accidentabilidad y esas cosas pues seguimos con la falta de regulación que la institución debiera de hacer. Si bien es cierto que en el patio de Irtrama, si uno va a dar una vuelta ahí, mira cantidades de mototaxis detenidas, pero el número que ha elevado en la capital es tan alto. Yo creo que se necesitaría el estadio para tenerla retenida a todas las mototaxis que están operando en la ciudad de Managua. Son cantidades, yo creo que una no registrada, una buena cantidad registrada. Noticias 12, Darlen Tellez.